Hay penal para la Católica. La gente se ha vuelto en la cabina y no entiende nada. 36 minutos del primer tiempo. Acá está Web, le pegó. El de la Católica, 36 minutos del primer tiempo a Web. Con rudeza al palo de la mano derecha. Viana fue al otro sector, 1-0 está ganando la Católica. Los ganan los cruzados. Sacó Matías Dituro para el escano. 41, 41 minutos del segundo tiempo. Se avivó Matías Dituro. Sorprendió a todos los jugadores de Wander. Era una pelota larga, era una pelota floja, pasada. Y a la salida del portero Viana le pegó sutilmente. Lescano que no había entrado en acción para poner el 2-0 de la Católica. Campo al paraíso. Anosto, Lescano. Pelotazo largo, otro más para Munder. Fernando Sanpedri por dentro. Está Sanpedri. ¿Cómo lo hizo, cómo lo hizo, cómo lo hizo? ¡Gol! ¡Gol! De la Católica Sanpedre que no había podido batir al portero Viana. Carrerón por la derecha. Temunde rebantó el centro. No sé si metió un taco. Se abrazan todos en el banco de la Católica. Para Mañasco. Tenemos del primer tiempo, 13 minutos. La muebla Católica, bien habilitada. Está Lescano, Lescano y el sombrero. Lescano y el primero. Lescano está Sanpedri. ¡Gol! ¡Gol! De Edson, de Puch, en 13, 1 y 3 en los minutos del primer tiempo del partido. Pelota con suspenso, pelota con misterio, como de Corín Tellado. Bueno, no entraba nunca hasta que apareció Edson Puch para empujarla y entrar las redes. Y ahora el primero a la Católica en San Carlos de Apoquinto. ¡El rebote! Va a levantar la Católica. El cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Del 13, de Kusevich, del capitán de Católica, en 19 minutos del segundo tiempo. Había raspado antes el gol Lescano y ahora apareció Kusevich en 19 minutos. Lo gana el campeón, lo gana la Católica. 2 a 1, Higgins de Rancagua. El público se tiró por Edson Puch. Ya tiene un voto. Sigue Munder, viene Munder, se incorpora al área, lo tiene Católica. Sigue el toque atrás. ¡Gol! De la patrulla juvenil de la Católica. Fue Valencia, fue Diego. Un rebate ajustado, con suspenso, con misterio. Fue a hacer el trámite al palo y luego a besar la red. En los descuentos, ya con tiempo cumplido, Valencia, Católica 3, O'Higgins 2. ¡Qué lindo partido lo has visto! ¡Han sacado de Apoquindo! Va a recuperar el CDA media, sacando una masa, Luciano Aguid. El centro será de Parot, pelota al área. Le queda un hombre, el remate que va abajo. Gol de la Universidad Católica. Aparece uno que ha sido importante en este partido. Edson Puch agarra la pelota como viene y le hace una joroba a los cordeles del cuadro Puma. Aguid. Va a caer el centro del Gato Lescano. Gefrino, mira, observa el centro que va arriba para el Chapa. Segundo palo, esta Puch se acomoda. Voy por aquí, voy por allá. Le dice a Nieto, entrega para San Pedri. ¡San Pedri! Gol, 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 gol. ¡Gol! De la Universidad Católica apareció el genio Edson Puch. Le dijo hágalo a San Pedri. Se acomodó, tuvo tiempo para peinarse. La tocó e infla los cordeles del cuadro Puma. Celebración y alegría cruzada. San Pedri y el segundo, dos para Universidad Católica, uno para el Serie A en el Calvi Bascuñani. Va Pinares y el centro, el centro que va arriba va a ver huerta, va sacando primero. Franco Ampuero, Munder, Pinares. Pinares entregando para Rebolledo el centro, puntazo. ¡Oh, San Pedri, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Universidad Católica! Se destapa el pórtico para Fernando San Pedri. Carota su segundo. Llegó la Católica, armaron bien. Pelota dentro y se inflan los cordeles del cuadro Puma que buscaba y buscaba el empate. San Pedri dice que la Católica lo está ganando. Tres a uno acá en el Calvi Bascuñán. ¡Gol! La juega por este otro sector. La pierde Ronald de la Fuente. Pinchó el escano. Fue en salida el escano. San Pedri está por dentro. Volven todos los salvos de hoy de negro. Pelota por aire. Cabezazo. ¡Gol! 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 Segundos segundos explotando la banda derecha la Católica. El centro que vino. Se quedó Ronald de la Fuente. Lo avisan 26 segundos. Desde el segundo tiempo y madruga la Católica Luli. 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 Agüel. Católica uno. Colo Colo cero. Explotó por fin la banda derecha la Católica. La perdió Moche. Agüelde sortió el balón. Se equivoca Fuente. Viene Pinares. Acá está César. Siempre Pinares en el área. Abajo. Goloso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Católica! De la Católica. Católica del líder exclusivo del torneo. 12 puntos en cuatro partidos. 11 goles del puntero exclusivo del torneo. Entró hasta la cocina Pinares y metió un bombazo abajo. Recio con furia para estirar las cifras. Católica dos. Colo Colo cero. Anotó un ex salvo. Anotó Pinares para el equipo de Holland. Señal del árbitro. Vendrá la zurda. Remató. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Luciano! De Agüelde. De Luzelde. De la Católica. Del puntero. Luciano Agüelde en 25 minutos. Eligió pasillo el portero. Remata la ventana. Y logra la Católica. 1 a 0. Luciano Agüelde penal. 1 a Católica. 0 y Quique. Otra vez fue en salida. Se cambió de costado a Agüelde. Apuró a Agüelde. Toca atrás. ¡Gol! 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 Es de San Pedri. Pero doy las gracias a la genialidad. A la ampolletita que se le encendió a Luciano Agüelde. Que se cambió de costado. Hizo un truco en el área. Se dio atrás. Y San Pedri marca el segundo. Dos Católica. 0 y Quique. San Pedri el segundo para la franja. Acá un solitario por la banda izquierda. En estandar nivel estaba esperando Puig. Antes con Agüelde. Se encuentra atrás. Se recoge con Puig. Pasó como Pedro por su casa. Está Puig. ¡Puch! ¡Golazo de la Católica! ¡Gol! ¡Gol de Puig! Sí, le abrieron las compuertas. Se encontró las llaves. Y con un remate suavecito abajo a la izquierda de Pérez. No puede evitar el Zanahoria. La tercera conquista de la Católica. Edson. El Iquiqueño. ¡Puch! Y el tres para la Católica. El sexto con su tierra. Y el uno para Iquique. Acá está Edson. Agüelde. Este es Luli. La viene buscando Luli. Agüelde. La cambió para Fuenzalida. La boleta sobre García. Acá está el chapa. El chapa y el cabazazo. ¡Está! ¡Sospedir! ¡Gol! ¡Gol! 15 minutos del primer tiempo. Se soltó un día. Dejó una franja abierta. Metieron el pedotazo de izquierda a derecha. ¡Largo! Sí para el chapa. El centro y Sanpedri. Sanpedri. Sanpedri con chapa de goleador. 15 de este primer tiempo. Católica 1. Cadera 0. Anotó Sanpedri para el equipo de Holland. Se defiende con todo Cobresal. Trata de largar Cañete. Otra vez Católica al ataque. Acá está la habilitación para Buranote. El encanche de la muerte. Buranote se mete en el área. Siempre Buranote. Agüel. ¡Gol! ¡Gol! De Luciano Romar Agüelde. El más cierto en horas inciertas para la Católica. Tras esa buena jugada de Diego Mario Buranote. Sacó un remate. Con curva un remate. Adunco que voló sobre su derecha. Requiere imposible de atajar. Y sigue siendo puntero Católica. Luciano Agüelde de la entrada del área. Lindo gol para esta linda jornada. En El Salvador 1 Católica. 0 Cobresal.